¡Hello! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana... Hay una pelusa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como NoSoyChua. Güey, ¿qué pedo soy yo o el año se pasó en vergüiza? Déjenme comentarles que justo aquí atrás tenemos una chimenea falsa la cual hace como... ¿Escuchen? Espero que no se escuche muy cabrón en todo el video, si no, pues no sé qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí o no, compa? No sabemos. No me jodas, apenas ayer estaba abriendo el súper regalo que, por cierto, gracias mamá, gracias por los calcetines. Ya los rompí. Bueno, ya se rompieron, ya se me asó maldeo. Y de repente, otra vez, ya va a ser Navidad. O bueno, cuando vean este video, pues ya va a ser 24. A todos nos han dado regalos culeros en Navidad, ya sea por parte de la familia o por un jodido intercambio. Por ejemplo, yo de morrita soñaba, neta, era como... ¡Wow, por favor, que me lo den en Navidad! Soñaba con un microornito. Y pues no, Ivana, te jodes, te damos un microondas. Pero bueno, ¿de qué pito se va a tratar este video, mamachua? Muy bien, hoy vamos a hablar de lo chido y de lo culero de la Navidad. Así que sin más bla, 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 vamos a empezar con esto. Es el único fucking día donde la familia por fin se junta, se reúne, convive, de manera hipócrita, pero lo hace. Porque los demás días, quién sabe, ni siquiera sabes cómo está la prima, cómo está la tía, el tío, ni puta idea. Es más, ni de tu cumpleaños se acuerdan. Ah, pero no es Navidad porque pues a todos nos interesan los regalos y el dinero, ¿verdad? Véngase. Y la cena, mmm, va. Hay dispensa en la cobija, pero es que la chimenea es falsa, no calienta ni madres. Y pues imagínense si calentara de verdad, ya me hubiera incendiado. Cuando entras a un intercambio tienes de dos. O no te dan lo que quieres o lo que te gusta o de plano no va la persona a la que le tocaste. Y pues ahí obviamente te jodes. Hay algunos intercambios que ya se manejan de una manera chida. O sea, lo chido de los intercambios de ahora es que ya pones el rango de precio. Ah, ¿sabes qué? De 100 pesos a 300 y yo quiero esto, esto y esto y esto. Bueno, das opciones de lo que te puedan regalar. Pero antes pues no, o sea, tú te esmerabas, le dabas un arreglo de flores, le llevabas mariachi. No, no se crean eso, no. Pero o sea, neta le comprabas lo más perrón porque tú decías, bueno, si yo doy lo mejor, por ende esa persona a quien putas le haya tocado también me va a dar lo mejor. Pero no, qué chingados, tú dabas un regalo súper verga si a ti te daban una taza con dos chocolates y una mandarina. No, pues gracias, ¿eh? Gracias. Espero que hayas gastado 400 pesos que yo invertí en tu regalo. En Navidad todos tenemos salma de gorda empanadería. ¿Por qué? Porque nos queremos tragar hasta las servilletas usadas. ¿Qué tan mal es que el pollo, el pavo, los romeritos, el ensaladito, el pozole, el ponche? Infinidad de cosas. Es el único día donde no tragas maruchan. Gracias abuelitas y mamás, de verdad, muchas gracias. Porque si no fuera por ustedes, creo que mi cena sería huevini con cazzupini tortillini. Las putas explicaciones innecesarias de tu vida. En ninguna familia falta la ruca metiche y víbora. Porque, o sea, hay niveles, hay tías que te hacen preguntas, pues, un tanto incómodas, pero generalmente lo hacen por curiosidad o por simple inocencia, nada más por saber, pues, cómo está la criatura, ¿no? Cómo estás tú. Pero hay raza que lo hace con la pinche necesidad con el... Con la pura finalidad de joderte la existencia. Ay, oye, pues estás engordando. ¿Ya no vas al gimnasio? Ay, mi hijita, ¿y el novio, eh? ¿Dónde lo dejaste, eh? Oye, ¿por qué tu novio te dejó...? O sea, algo así vi en tu perfil de Facebook, que, por cierto, no me has aceptado, pero, pues, lo tienes en público. Pero, ¿por qué te dejó él...? Me dejó por pinches viejas metiches como usted. Vas a tener una foto decente en tu perfil. ¡Por fin! Porque, obviamente, a todos nos mama, nos encanta arreglarnos para valer madre en el sofá. ¿No? Pues a mí sí. Las mujeres por primera vez no van a mostrar el culo en su foto. Bueno, espera. No, de todas maneras les importa un pito aunque haga frío. Bueno, puede que la foto se vea medio pirulienta, por no decir piruja, aunque ya lo dije. Pero puede tener el árbol de Navidad y que estén ahí enseñando su tukistruquis, su cajuela. Eh, ¿no? ¿No? Es que ya no sé ni cómo defenderlas. Oye, pero qué elegancia la de Francia. Qué finura la de Honduras. Todo perfumado, arreglado, peinado, bañado. Hijo, mano, parece cast de Gossip Girl. Los pinches regalos. O sea, ya sé que me quejé de los intercambios y que luego te regalan puras cosas que no quieres, bla, bla, bla. Pero en esta, pues, es un poquito diferente. O sea, no me voy a quejar de que nunca te dan lo que quieres. El problema es que todo está bien puto caro. Las plazas están hasta el rabo. Todo está llenísimo. Para comprar un pinche suéter, un calcetín, algo, ay, mi mamá le compró su goicoechea, no sé, algo de extrema urgencia. Todo lo vas a encontrar llenísimo. Todo. Y de caro, ni se diga. El maratón más chingón de la vida que te vas a echar. Películas nunca, eh, películas nunca antes vistas. O sea, mi pobre angelito. ¿Qué es eso? Nunca lo había visto. ¿Qué? ¿Es nueva? Nunca la había escuchado. Todas las de Barbie, no mamá. Ya ves que Barbie ni hace películas. Ay, no, la más importante. De hecho, creo que apenas se va a estrenar nada más, pues, que yo ya me adelanté y pues ya la vi, ¿verdad? Pasó un zancudo nada más que espero que no se haya visto, si no, pues, todos lo vamos a ignorar. El Titanic. O sea, mientras todos están echando chisme, casi, casi a punto de cenar, están, pues, ahí como que, ay, a ver, ¿cómo vamos a servir las cosas? Tú estás en el sofá, todo arreglado o con el tacón o con el moccasín viendo el Titanic. Gracias, Canal 5, por pensar en nosotros. Los jodidos que no hacemos nada. Bueno, en esta, pues, creo que uno que otro se va a sentir identificado, no todos, claro. La gente que trabaja el 24 y el 25, o sea, este punto no es para todos, evidentemente. Pero, güey, qué flojera tenerte que levantar y trabajar el 24 y el 25. O sea, sí, hay unos que les pagan más que el doble o el triple, pues, porque es un día feriado y, pues, tengo que pagarte más. Pero aún así, todos se están despertando a las 4 de la tarde por la pedota que se echaron o, no sé, cualquier motivo. Y, pues, tú te tienes que levantar temprano. Ay, se me mete un cabello. ¿Por qué? Pues, tienes que ir a trabajar. Eso es lo feo. Como saben, en todos los videos de Mama Chua, hay una moraleja o hay un buen mensaje. La Navidad para muchos puede ser la mejor fecha y para unos la peor. Cada quien tiene sus motivos. Pero antes de convertirte en el Grinch por moda o por simple gusto, agradece que estás pasando una Navidad más junto a tu familia. No importa si es grande o pequeña, si solamente eres tú y tu mamá o tu papá o tus abuelos o tus hermanos. O si de plano tienes muchísimos tíos y primos. Hay mucha gente que no tiene familia ni casa ni comida ni nada. O hay muchos que tienen familias pero no tienen el dinero para darles el regalo que tanto quieren sus hijos. O para llevar algo diferente a cenar o simplemente llevarles de cenar a su casa. Creo que es una fecha en la que más que nada debemos ser agradecidos. Aprovechen porque el tiempo vuela y además es oro. Yo creo que ya lo han escuchado muchas veces pero si se ponen a pensarlo es cierto. Hoy puede que lo tengas todo, mañana quién sabe. La vida da demasiadas vueltas. Sean felices, buen pedo e ignoren la mala vibra. No solo en Navidad sino hoy y siempre. Y este consejo les doy porque Mama Chua soy. Les mando un abrazo muy muy fuerte, grandote grandote y muchos besitos así en toda su sensual y hermosa cara. Y claro que pasen una muy feliz Navidad. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, le den mucho el love. Recuerden que pueden suscribirse al botoncito que se encuentra justo aquí abajo. Además de que puedes picarle a la campanita que está justo a la donde dice suscribirse para que YouTube te avise cuando no se chua. O sea, yo suba un nuevo video. Me gustaría saber qué opinas de este señor videazo. Así que escríbelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que les doy corazón, les contesto y cosas hermosas. Les voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también en la parte de abajo en la descripción. Recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho y les mando un beso en el queso. Y no, no se chua. Good Bites. Si, chingue su madre. Que se venga la chimenea falsa. Ah, su puta. Que era. Bites. Y no. Cause baby, all I want for Christmas is you. You. Y no.